Cuando sientes tristeza Cuando hay un vacío A cenar Te abrazaré Ya le olvida Lo que te hizo sufrir Lo vas a caer Mientras esté por mí Si siente frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te amo Mi amor Estaré Siempre a tu lado Para mí Para mí No me alejaré Prometo mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a faltar Tu corazón Tu corazón No volverá a llorar Si siente frío Si siente frío Tu corazón Tu corazón Sería tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor En mi vida Mi vida No sé cómo podré Yo vivir Cada día Yo viviré Te inventaré Tanto como te voy A querer Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Hasta ya no Laden Hasta ya no respirar Hasta ya no respirar Hasta ya no Katherine Hasta ya no Si Tu 49 Ay